Buenos días, me llamo Chelo Park, soy profesora del Departamento de Comunicaciones y en esta unidad voy a explicar qué es y cómo funciona un derivador en una red de distribución de radio y televisión. Los objetivos de la unidad son, al terminar la unidad, el alumno podrá describir qué es un derivador. También podrá explicar cómo funciona un derivador en una red de distribución de radio y televisión. Y finalmente, el alumno será capaz de elegir los derivadores de una red de distribución de radio y televisión para poder realizar un diseño correcto de este tipo de red. He dividido la unidad en cinco apartados que serían los contenidos. Primero veremos qué es un derivador, a continuación las características y funcionamiento de un derivador, en tercer lugar, elección de los derivadores en una red RTV. Después pasaremos a ver un ejemplo práctico con derivadores reales de un catálogo de un fabricante del sector y su inserción en una red en un edificio. Y terminaremos la unidad con las conclusiones. Vamos a empezar viendo qué es un derivador. Un derivador es un dispositivo pasivo que permite derivar parte de la señal que se transmite sobre el cable coaxial hacia ramificaciones, dejando pasar la mayor parte de señal. Dicho de otra manera o analizando esta descripción, sabemos que un derivador es pasivo, es decir, es un elemento que no amplifica la señal y su función es dejar pasar la mayoría de señal de la entrada a la salida, pero permitir derivar, por eso se llama derivador, permitir derivar cierta parte de señal en unas salidas que se conocen como salidas de derivación que vienen a ser ramificaciones por las que puedo diseminar la señal a otros puntos mientras aseguro que en la troncal principal sigue transmitiéndose casi toda la señal porque el derivador básicamente deja pasar entre su entrada y su salida la mayor parte de la señal y un porcentaje relativamente pequeño de la señal lo deriva a las ramificaciones que he comentado. Por ejemplo, si tenemos una red de radio y televisión que recorre la vertical de un edificio y va desde la planta cubierta hasta la planta baja, la troncal principal de esta red es una línea vertical que recorre todos los pisos del edificio, en cada piso debería insertar derivadores de manera que cuando estoy en la planta cuarta inserto un derivador y me permite ramificar la señal que viaja en la troncal principal hacia las viviendas de la planta cuarta lo mismo en la planta tercera, en la segunda y así hago en todos los pisos del edificio gracias a los derivadores tengo una troncal principal en la vertical del edificio y señal, un porcentaje de señal que disemino, que reparto en cada una de las plantas del edificio hasta las viviendas que se ubican en las plantas mencionadas vamos a continuación a ver las características y el funcionamiento de un derivador las características más importantes que definen un derivador son primero la atenuación de derivación voy a dibujar el derivador que sería esta caja y el derivador tiene una entrada y una salida lógicamente se utiliza para poder aprovechar estas salidas de derivación y diseminar la señal, por ejemplo, en cada planta de un edificio entonces, la atenuación de derivación me mide la atenuación entre la señal de entrada y la señal en cada una de las salidas de derivación por ejemplo, si yo tengo 100 dB microvoltios que entran al derivador y es un derivador con una atenuación de derivación de 20 dB aquí en cada una de las cuatro salidas de derivación tendré una señal que son 100 menos la atenuación de derivación que son 20 100 menos 20, 80 dB microvoltios en cada una de estas salidas de derivación otro parámetro importante es la atenuación de inserción vuelvo a dibujar el derivador con su entrada y su salida pues la atenuación entre este punto de entrada y este de salida es la que conocemos como atenuación de paso, atenuación de prolongación o de inserción la atenuación de paso suele ser bajita porque en realidad nos interesa mantener casi toda la señal en la troncal principal y luego el rechazo entre salidas es debido a que es un dispositivo real no es un dispositivo ideal entonces tú tienes aquí una entrada, una salida y luego por ejemplo cuatro salidas de derivación idealmente la señal de entrada menos la atenuación de prolongación es la señal que pasa a la salida la señal de entrada menos la atenuación de derivación es la que sale por cada una de las salidas de derivación pero puede ocurrir que haya un acople de señal entre la salida y estas salidas o entre estas salidas y eso hay que valorarlo lógicamente el rechazo entre salidas debe ser muy alto y el dispositivo se tiene que comportar cuanto más cercano a un dispositivo ideal mejor estas son pues las tres características importantes la atenuación de paso la atenuación de derivación que si por ejemplo esto es una de las salidas de derivación sería esta y el rechazo entre salidas que sea suficiente que demuestre que el derivador se está comportando bien pasamos ahora a la elección de los derivadores en una red de radio y televisión se deben elegir los derivadores de mayor atenuación de derivación para las viviendas más cercanas a la cabecera estos derivadores que tienen mayor atenuación de derivación cumplen que tienen menor atenuación de inserción y es conveniente hacerlo así porque las viviendas que están más cercanas a la cabecera están sometidas a menor atenuación debido a que tienen menos longitud de cable coaxial porque están más cerca y esta menor atenuación permite que aunque pierdan un poco más de señal en la derivación de los derivadores que les correspondan siguen teniendo un nivel de señal aceptable para su red de radio y televisión en cambio las viviendas que estuvieran muy alejadas de la cabecera necesitarían derivadores con poca atenuación de derivación porque de entrada van a tener menos señal debido a que tienen más longitud de cable están atravesando una red de atenuación más extensa y al final la atenuación de derivación debe compensar un poco el que estén digamos mal situadas en cuanto a su lejanía de lo que es la cabecera esto te permite equilibrar el nivel de señal en todas las tomas de un edificio por ejemplo y evita que las viviendas que están cerca de la cabecera si por ejemplo la cabecera está en la planta cubierta donde tenemos las antenas y el amplificador de cabecera las viviendas que están cerca de esta planta cubierta si combinamos bien derivadores de más atenuación arriba y de menos atenuación de derivación abajo todas las viviendas tendrían más o menos un nivel de señal equilibrado en sus tomas y las viviendas de arriba que es lo que estaba explicando antes no tendrán mucho más nivel de señal en sus tomas que las viviendas de las plantas inferiores de las más alejadas a la cabecera esto es equilibrar el nivel de señal en toma de usuario para todas las viviendas de un edificio usando bien los derivadores para terminar vamos a ver un ejemplo práctico aquí tenemos derivadores del catálogo de Televes vemos por ejemplo este es de dos salidas correspondería una entrada una salida y las dos salidas de derivación tenemos aquí las pérdidas de derivación las pérdidas de inserción de prolongación o de paso que he explicado antes y vemos que por ejemplo pues pérdidas de derivación pueden ser de 15 pueden ser de 23 y deberíamos poner estos en las plantas superiores y estos de menos de 15 de 12 pues en las plantas inferiores en las plantas superiores también se cumple que la atenuación de prolongación o de paso por ejemplo es de un dB y en las plantas inferiores ya es mayor el comportamiento de la atenuación de prolongación es el inverso respecto a la atenuación de paso en este esquema de una red de distribución RTV en la vertical de un edificio vemos el uso de los distintos derivadores tenemos aquí un derivador de 20 aquí derivadores de 16 dB de atenuación de derivación y aquí de 12 dB de atenuación de derivación se cumple lo que hemos explicado antes arriba atenuaciones de derivación mayores y abajo atenuaciones de derivación menores que compensen que estas viviendas están más alejadas de la cabecera y sufren una mayor atenuación por toda esta red pasiva de cable coaxial y derivadores hasta las viviendas que están más alejadas como conclusiones en esta unidad hemos aprendido qué es y cómo funciona un derivador hemos establecido las razones y el criterio para elegir los derivadores de una red RTV y también hemos visto un ejemplo real de funcionamiento del derivador gracias por vuestra atención espero que os haya resultado interesante esta unidad y conozcáis ya el funcionamiento las características y el uso de los derivadores gracias 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 gracias